Prometheus es el nombre del robot diseñado por la empresa irapuatense Inbiodroy, creación que participará en el concurso internacional Ana Avatar Xprime. Juan Carlos Díaz, director de la empresa, compartió que este proyecto fue seleccionado en 350 más de 29 países, siendo Prometheus el único representante de México en la semifinal. Lo que tenemos ahorita, un robot fuerte, un robot amigable, un robot muy eficiente que nos dio para pasar a las semifinales junto con los mejores 38 equipos del mundo. La semifinal será en septiembre de este año en Miami, Florida. Previo a este viaje, Inbiodroy busca de patrocinadores y nuevos talentos para fortalecer el avatar. Los interesados en colaborar con este proyecto pueden contactar a la empresa a través de redes sociales.